Seguimos hablando de ganadería porque según especialistas la ganadería uruguaya cuenta con una excelente y una paradójica también oportunidad histórica. Según el director de Blasina y Asociados, ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, el sector atraviesa por un contexto de grandes oportunidades. En ese sentido se refirió a la firme demanda mundial por carne, a la consolidación del mercado chino, a las sólidas perspectivas en el mercado de los Estados Unidos y a los altos precios internacionales. Pero, contrariamente, advirtió el analista, se encendió una luz amarilla a nivel del mercado local con el mayor ajuste de precios de los últimos tres años, refiriéndose particularmente al valor de las haciendas ganaderas. Estas dos realidades contrastantes conforman una paradójica y llamativa contradicción, señaló Blasina, que propone certezas, pero también grandes desafíos e incertidumbres para la ganadería nacional. Es un momento incierto, ha habido un ajuste muy fuerte del precio del ganado gordo, y nos parecía que era importante dar ese mensaje. O sea, Uruguay sigue exportando su carne a muy buen precio, la demanda por carne uruguaya sigue estando, está entrando al mercado de China como nunca, y por lo tanto, en términos de oportunidad, es la mayor oportunidad de la historia para Uruguay. Y nos parece que eso no debe ser perdido de vista. En este momento en el que el precio del ganado ha tenido una baja, la industria ha padecido años de baja oferta, algunas industrias quieren mejorar sus márgenes, nos parece que es importante no perder la perspectiva de mediano plazo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene justamente la ganadería nacional para poder aprovechar este buen momento? Yo creo que hay un desafío fuerte, porque Uruguay está trabajando con un nivel de carga muy alto, va a llegar al próximo invierno con la mayor carga ganadera de su historia, con la mayor población ganadera de su historia, y por lo tanto hay allí un desafío de manejo, de estar atento a la alimentación de los rodeos, porque están bastante cargados los campos. Afortunadamente tenemos una primavera buena, o sea que no va a haber ninguna urgencia forrajera en el corto plazo, pero hay que pensar que el invierno que viene va a ser muy desafiante en términos productivos. Vamos a estar llegando a una cifra muy cercana, a los 3 millones de terneros. El desafío es sostener esa producción y que no se caiga, o por falta de pasto, o porque los precios no representan un estímulo al productor.